Bueno, para nosotros es muy importante esta misión del Banco Interamericano de Desarrollo porque nos permite poder potenciar la iniciativa de otros proyectos, de obras de infraestructura hídrica que tenemos, hídricas y de saneamiento que son fundamentales para la calidad de vida de los chequeños. En este caso estamos recorriendo a orillas de Riacho Barranqueras, que está en el área metropolitana vecina a la ciudad de Resistencia, capital del Chaco. Estamos recorriendo la ampliación de la planta de producción de agua. Nosotros aquí estamos con una dotación de 6 millones de litros por hora para el área metropolitana en la que viven 500.000 habitantes, medio millón de habitantes y vamos a aumentar con esta planta nueva de 6 millones a 9 millones de litros. Y aparte también es importante resaltar que tenemos financiamiento para obras que ya están terminadas. Tuvimos financiamiento para el acueducto Colonia Benita, Manavita de Belén, de casi 40 kilómetros, por parte del BID, para el acueducto del río Paraguay de la Leonesa Las Palmas con la planta en la Leonesa y ahora la ampliación a media. Y para el nuevo acueducto de General San Martín con la modificación y ampliación de la planta a orillas del río Bermejo. Y esto nos da la posibilidad de trabajar un esquema que sea interesante nuevamente para el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos permite el financiamiento a través de la Argentina de nuevas obras como la cloaca máxima de Saspeña, el acueducto de Río Teco a Huichí, Pompeya, Fuerte Esperanza, la cloaca máxima y general para todo Villángel. Así que verdaderamente con mucha satisfacción por esta nueva misión del Banco Interamericano de Desarrollo que a través de créditos a la Argentina permite hacer obras en las nuevas provincias del norte argentino y para nosotros, para los chequeños, es fundamental este aporte. Yo soy el especialista de agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo en Argentina y estamos haciendo una recorrida por las obras del programa Norte Grande que está financiando el banco. ¿Qué se ha visto? El avance de la obra y las futuras acciones que podíamos tomar colaborando con Norte Grande y obviamente a través de Norte Grande con Sameb. ¿Qué se ha analizado con respecto a las obras? ¿Están siendo bien, a buen ritmo? ¿Qué es lo que falta? Sí, la obra ya habíamos estado hace unos 15 días y estamos viendo que la obra avanza al ritmo esperado y con la calidad que se espera. Entonces, bueno, la idea es que el proceso continúe y la posibilidad de hacer nuevas mejoras en la planta y en Sameb para que pueda brindar un mejor servicio, asegurar la calidad a los usuarios. ¿Cuál es el concepto que se tenía justamente en la provincia de Chaco hace un par de años atrás? Mirá, yo naturalmente no sé que en general el banco y la Nación Argentina han priorizado el accionar en lo que se llama Norte Grande, las provincias de Norte Grande, que son las provincias que tienen mayor atraso en el desarrollo de infraestructura de saneamiento y de agua potable. Entonces, Chaco justamente es una provincia que ha tenido poco desarrollo y que se está revirtiendo ahora a través de todos estos programas. Gracias. 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 Gracias.